Hay una canción que se llama Dijiste y Juraste Me acompaña en los Gilberos del Arroyo Pa' toda la raza de Durango, si señor No te quiero mucho, no te guste, no te guste Pero no te guste, no te guste Por eso te amo, no te guste Porque con tu tiempo me parecía Que te guste, no te guste ¿Para qué te hacía? No te guste, no te guste Tú que te guste, no te guste Pero ya no te guste No te guste, no te guste Pero ya no ves ¿Qué pasó? Mira como a la gente se llama Pero ya no te guste Para que te hacía No te guste, no te guste Pero ya no te guste Si al fin de que te diste Rejando por el corazón No te guste Porque creías que la voz No te guste Pero ya no te guste Pero ya no te guste Ya no ves ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira como a la gente se llama Para que te guste Para que te hacía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.